Un saludo muy especial para José Francisco Ceballos, Pancho Ceballos, que muy cortesmente nos ha ayudado con los... Atención, irá Quintero, hay cuatro hombres sin barrera, se la contamos luego de esta. Alarco, va Quintero, en el box y la salva el portero, Brian, 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 este es el 25, Mora, levante el centro, Mora, cuidado el cabezazo, hay penales, que hay penal, hay penal. ¡Ahí empujón! Así lo dictamina el árbitro. Frente a Brian, Berrera, alarco, gol, 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 de Copa, llega la primera, en una acción, en una generación que... Va a terminar este compromiso, uno por cero, bueno, todavía hay tiempo y tela por cortar. Riva de Nira. Atención, va la gente, Víctor Ejiste, buena. Llega o no llega, antes, el portero Kufu, la pelota que queda dividida, no pasa absolutamente nada. Ha finalizado el partido, ganó Copa, un tanto por cero, ha ganado el vicecampeón. Hacemos una pequeña pausa y entramos con el partido de fondo.